En México tenemos mucho aprecio por la caricatura de Dragon Ball, ya que fue hace algunas décadas que fue transmitida en Canal 5 y que actualmente siguen transmitiendo en cadena nacional, junto al nuevo anime de la serie llamado Dragon Ball Super, donde en Japón ya van por arriba del episodio 120. Ahora, para sumar nuestro apego a la serie, Bandai Namco ya puso a la venta para el Playstation 4, Xbox One y la PC su nuevo juego titulado Dragon Ball FighterZ. Inicias con 21 personajes, los cuales son los más conocidos en los más de 30 años de existencia de Dragon Ball. Podrás ir desbloqueando a más personajes de forma gratuita, como al androide número 21, Goku y Vegeta Super Saiyajin Blue, por mencionar algunos. Tendrás que registrar tu nombre de guerrero, o si es tu elección, poner tu Gamer Tag. Esto para poder interactuar en su menú, el cual no es el clásico de pantalla. Aquí es representado como una plaza, en la cual podrás. 1. Entrenar, muy recomendable antes de iniciar, no te aventures si no lo realizas. 2. El modo historia, podrás enterarte de la trama de una forma muy peculiar, será tipo RPG, ya que conforme pase la historia deberás de ganar nivel, para que al final pueda ser digno contrincante del androide número 21. Me es grato decir que nos tardamos más de 15 horas. Para terminar, los tres tipos de variables que hay en la historia, y así desbloquear al androide número 21. El siguiente modo es la tienda. Aquí podrás intercambiar los puntos que ganes en cada batalla, por cápsulas, las cuales aleatoriamente te darán imágenes, textos, fondos y personajes para ser usados en la plaza. El modo partida mundial podrás generar tu partida igualada para presumir tus victorias, o si no quieres ser medido, partida casual para solo retar a otro gamer. En clasificaciones podrás ver en qué lugar estás mundialmente en el universo de Dragon Ball Fire Z. Combate local, podrás organizar torneos y es ideal para la reta entre cuates. Arcade es una modalidad genial, ya que aquí podrás jugar contra el CPU con mayor reto y podrás desbloquear a uno que otro personaje. Hablando del gameplay, no podemos describir la casi igualdad que cuentan todos los personajes. Aquí todos tienen poderes especiales, counters, combos, apoyos, combinaciones, ayudas. Así que si lo único que juegas es Street Fighter, evita este juego. Aquí las jugadas chavito pueden ser mortales si no sabes contrarrestarlas para ganar la pelea. Puedes hacer equipo de tres personajes, lo cual hace que la variación sea más de 576 combinaciones. Así que tendrás orgasmos visuales por tan magníficos efectos logrados por Arc System Works, el estudio que desarrolló este juego. No queremos arruinarte la experiencia que te da el modo historia. Solo mencionaremos que la patrulla roja está de vuelta junto a un plan malvado del Dr. Geru. Las voces de los personajes son las originales de Japón y Estados Unidos. No extrañarás la opción de español. Así que esperemos estés listo para estar en tu sala horas y horas. Ten la botana y bebida a un lado. Si eres fan de Goku y sus personajes, Dragon Ball Fire Z es para ti. Así que no esperes más, ya que este juego no requiere recomendación. Es tan pero tan bueno que te hará pensar que en verdad estás participando en el anime, ayudando a los personajes. Recuerda que iniciaremos con 24 personajes y el pase de temporada te dará acceso a 8 más dentro de los próximos meses. y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!